Bueno, vamos a transmitir por YouTube, entonces, para que los que no han podido venir puedan participar de este encuentro. Para mí es un honor poder estar aquí en la Catedral de La Plata, imagínense, es como el eje, el axis mondi para quien estudia arquitectura religiosa. Así que gracias, doctor Salaverren, por la invitación, igual que Esteban, que fue Esteban Casas quien me conectó por primera vez, y a todos los miembros de la Fundación Catedral, a la doctora Miriam Moralejo, al Consejo de Administración, en fin. Bien, para mí es un gran gusto estar aquí cerrando el año con la conferencia aquí en la Catedral de La Plata. La verdad que yo los conozco de hace mucho porque durante 25 años he estado enviando alumnos a que hagan trabajos prácticos para las carreras que dicto en distintas universidades y que vengan al museo que ustedes tienen. De manera tal que a través de mis alumnos me estuve enterando durante años de la actividad que ustedes vienen desarrollando. Bueno, yo lo que les preparé es una presentación para tomar a la Catedral de La Plata y a la arquitectura religiosa como excusa, como argumento también para comprender nuestra época, ¿no? Porque aquí hay especialistas en arquitectura, yo no soy un especialista en la Catedral de La Plata, simplemente me han invitado porque si hubo un modesto descubrimiento en mi tesis doctoral fue el descubrimiento de la obra de Carlos Siríaco Massa, porque nunca nadie había hablado de Massa, nunca ni siquiera lo había visto y resulta que Massa había hecho más de medio centenar de iglesias en Capital y Provincia de Buenos Aires y en La Plata tuvo un gran protagonismo antes de trabajar en la Capital Federal, porque es el mismo protagonismo que tuvo el que luego va a ser el primer cardenal latinoamericano, que antes de estar en el Arzobispado de Buenos Aires, ustedes ya saben, que el luego cardenal Copelo estuvo trabajando aquí en La Plata durante muchos años, incluso posiblemente haya sido el nexo mediante el cual Carlos Siríaco Massa, después vaya a la Capital Federal, porque Massa hizo una espléndida iglesia en el Seminario Mayor, que seguramente ustedes la conocen y si no, visítenla, y que es un, digamos, fue profética para la obra que después va a desarrollar en la Capital Federal. Bueno, entonces por eso esa es otra de las razones, que no digo que me haya especializado en Carlos Siríaco Massa, pero como nunca nadie había hablado antes, en el país de los ciegos el tuerto es como el rey, eso no significa que mi obra tenga mérito, pero sí que escribí más de mil páginas que están publicadas en la Universidad de Buenos Aires, la tesis de doctorado, para quien quiera profundizar, así no los aburro aquí. Acá lo que vamos a hacer es una reseña, ¿no? Una breve reseña, y yo lo que hice, una presentación, no sé si se ve bien desde atrás, yo me voy a correr para que ustedes puedan ver las imágenes, la idea es estudiar el pasado para comprender nuestra época, ¿no es cierto? De nada sirve estudiar el pasado simplemente como una cuestión anecdótica, siempre le digo a mis alumnos de arquitectura, de turismo, que la anécdota trivial puede servirnos para entretener a la gente, pero lo importante es estudiar el pasado para comprender nuestra época, ¿no es cierto? Entonces, yo hace poquitas horas vine de estar en una gira dando conferencias en España y en Italia, y estando en Burgos, observé esta parroquia, en la parroquia San José María Escrivá, en Burgos, de reciente inauguración, me llamó la atención por el ámbito absolutamente despojado, ¿no? Por fuera tiene esta característica, y justamente quise traerla a colación, porque me trajo también a la memoria la famosa Iglesia de la Luz de Tadao Ando, dicen que estamos en la época de lo liviano, ¿no? En la época de lo despojado, Lipovetsky habla de la ligereza, ¿no? Cada vez tenemos aparatos más livianos, cada vez estamos más despojados de ornamentación, pero esto es una tendencia que no es nueva, no es del siglo XXI, sino que ya se remonta al siglo XX. Y uno mismo, observando la evolución de la Catedral de la Plata, va a notar un fuerte contraste entre el exterior y el interior, porque justamente el interior, que es lo que tanto impresiona, ¿no es cierto? No sé si ustedes estarán de acuerdo que lo que llama la atención de la Catedral de la Plata, frente a otras catedrales góticas y neogóticas, es el ambiente prácticamente, casi diríamos zen o despojado de su apariencia interior. No hay un fuerte contraste entre el exterior y el interior, y eso es una característica que tiene mucho que ver con el espíritu de la época del siglo XX y de la década del 30, cuando intervino Carlos Siria Comasa. Si tuviéramos más tiempo, profundizaríamos en los materiales, porque uno puede hacer análisis ideológico a través de qué tipo de materiales se usa en un edificio, ¿no? Entonces, ustedes van a notar que las iglesias del siglo XIX utilizaban mucho mármol italiano, mármol de Carrara, mármol de otras procedencias. La Catedral de la Plata participa de esa época donde empezamos a utilizar materiales nacionales, ¿no? Tiene mucho que ver con una ideología y un espíritu de una época. Ustedes van a ver en los pisos Granito Sierra Chica, Granito Gris, de Olavarría, de Córdoba, de San Luis, ¿no? Una importancia que también nos puede llevar a la reflexión, hasta el estudio de los materiales. ¿Qué materiales utilizamos, no? En fin, este ambiente despojado es lo que marca la intervención de Carlos Siria Comasa. La Fundación Catedral me ha enviado una serie de imágenes de la evolución, del crecimiento de la iglesia y justamente la importancia de los documentos que han donado las familias, que lo han hecho, es porque la historiografía tradicional decía que entre 1932 y la década del 90 había como un agujero negro. De manera tal que no hay agujeros negros. Apareció esta especie de edad media, ¿no? Que es la intervención de Carlos Siria Comasa. Bueno, otro aspecto que llama la atención de la Catedral de la Plata, que lejos de ser una catedral que corresponda al siglo XIX, si bien en su proyecto original corresponde a las estéticas de la segunda mitad del siglo XIX, es una catedral que sigue evolucionando, ¿no? Que tuvo toda una evolución artística y que aún sigue evolucionando. De manera tal que lejos de ser una catedral anclada en el pasado, tiene toda una evolución estilística, artística, que no llega hasta nuestra época. Muchos platenses que están aquí presentes lo saben, pero tengan en cuenta que ha venido una delegación de Buenos Aires, que también nos van a ver de otros lugares, y entonces tenemos que ser pedagógicos para mostrar el patrimonio que tiene la plata. Quería mencionar, estábamos hablando de estudiar el pasado para comprender nuestra época. Y estudiar la arquitectura religiosa nos permite comprender otras cuestiones de nuestra época. Por ejemplo, la gran importancia de la diversidad religiosa y cultural que tiene nuestro país. Estamos en una época que se habla de diversidad de género, ¿no? Se habla de muchas diversidades, pero la diversidad religiosa a veces queda soslayada frente a otras diversidades que están más a la moda, ¿no? La gran diversidad religiosa que se manifiesta a través de la arquitectura. Es muy importante tenerla en cuenta. Como dijo bien el doctor Salaberra, yo vivo viajando. No sé si voy a lugares que estoy muy a gusto, pero aquí sí estoy muy a gusto. A veces me toca ir a lugares que a lo mejor no comprendo bien lo que estoy viendo, me lo tienen que enseñar, como por ejemplo el pater Gabriel Díaz me explicó toda la estética de los ortodoxos. Es decir, estudiar arquitectura religiosa nos puede servir también para entender la diversidad cultural de nuestro país, para comprender el patrimonio artístico desconocido. Y yo quiero valorar el trabajo de ustedes, porque muchas iglesias, muchas congregaciones religiosas tienen un patrimonio artístico desconocido, que no está ordenado, que no está curado, ¿no? Y bueno, el gran esfuerzo de ustedes es que sí que está curado y está ordenado. De manera tal que también nos sirve comprender la arquitectura religiosa para entender nuestra época en el sentido de la diversidad cultural, del patrimonio olvidado, y haciendo historia de los estilos, esta cuestión tan despreciada en las facultades de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, donde con el racionalismo parecía que se habían muerto los estilos, comprender la historia de los estilos nos sirve también para comprender las distintas ideas de distintas épocas. Que si yo elijo el gótico en lugar del románico, lo hago por algo, tiene que ver con ideologías no sólo de la Edad Media, sino también de nuestra época. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de esta charla. No sé si se entiende bien cómo hablo. En España hablo con la EIE, hablo medalla y todo para que me entiendan, pero a veces se me pegan los acentos y no quiero pasar un poco, que ser ininteligible. Historias de los estilos para comprender las ideas que nos representan. En el cementerio de Staglieno, donde me tocó estar hace muy poco, veíamos este tipo de tumbas de distintos estilos. Pero fíjense que también hay una evolución en los cementerios, de acuerdo al espíritu de nuestra época. Es decir, las tumbas más nuevas que aparecen en los cementerios italianos tienen que ver con los materiales que utilizan, por ejemplo, en Turín, la industria automotriz, blindex, acero. Entonces los materiales hablan mucho de las ideas. Por eso hay que tener en cuenta los materiales de la Catedral de la Plata, porque tienen mucho que ver con el espíritu de las ideas de la época en que se utilizan. Fíjense, otra catedral, la Catedral de San Francisco. Bueno, siempre que digo estuve en la Catedral de San Francisco parece muy glamoroso, pero para mí es glamoroso, pero me refiero a San Francisco, Córdoba, no de Estados Unidos. La Catedral de San Francisco, por ejemplo, adoptó un cinerario. Como la gente no va más a los cementerios que tanto nos gustan, los cementerios patrimoniales, armaron en la cripta. Muy exitoso el proyecto de un arquitecto, del arquitecto Maquiraldo, donde se dio cuenta que este tipo de estéticas, como la de la Catedral de Catamarca, cuando le tocó rehacer la Catedral de San Francisco, que era esta, optó por una estética que tiene que ver con el espíritu de los años 60 y 70. Y cito esta cuestión, porque ustedes van a ver que Carlos Siria Comasa no nos deja de asombrar, porque no sólo desarrolló una arquitectura medieval que marca una transición del eclecticismo del siglo XIX a nuestra época, sino que tuvo dos hijos mellizos, también absolutamente desconocidos, que se encargaron de hacer toda una serie de arquitectura de vanguardia, muy sorprendente, que vamos a mostrar algunas imágenes. Entonces, algunas imágenes como esta, la obra de los hijos de Masa, los mellizos hijos de Masa. Bueno, volviendo a Carlos Siria Comasa, que aquí me pidió la Fundación Catedral si les podía dar la primicia de cómo es la cara de este hombre, porque también uno muchas veces lleva años estudiando y no sabe de quién, no había ninguna foto, hasta que aparecieron familiares que nos han proporcionado imágenes, que cuando, gracias a la donación que han hecho ustedes del archivo de Carlos Siria Comasa, que estuvimos reunidos aquí previamente, pudimos identificar la firma de Masa de su contratista, León Bali, que también tiene mucha obra en Buenos Aires, y el mismo Masa, foto de la misma época aproximadamente. Carlos Siria Comasa, en 1935, con sus cinco hijos, los dos mellizos arquitectos. Carlos Siria Comasa, a medida que fue madurando la obra, su obra, una obra que fue muy intensa pero efímera, porque cuando llega el peronismo, yo recuerdo que hay una descendiente que tiene 93 años, que me decía cuando llegó, el peronismo se acabó Masa, pasamos penurias y demás. Entonces, el auge de Masa es ese periodo, acá están los mellizos ya en su etapa madura, Patricio y Benjamín Masa Lynch. Masa participa de esa época también olvidada, que aquí quiero introducirme en el título de la charla, porque ustedes pueden decir edad media, edad media en Argentina. Yo quise ponerlo así a mi tesis de doctorado y me lo vetaron, el jurado. Edad media, Argentina imposible. Pero hubo una edad media. En realidad hubo varias edades medias. Entendiendo la edad media, tal como se entendía en la historiografía europea, ese periodo que media entre la antigüedad clásica y el Renacimiento, pero que era olvidado, despreciado, visto con mucho sentido peyorativo, la edad media europea como ese momento oscuro durante mucho tiempo. Hoy ya no, por supuesto que la historiografía moderna considera que la edad media tiene sus luces y sombras. Pero nosotros también tuvimos distintas edad media. Por ejemplo, hubo un historiador que se llamó Quesada, el hermano del famoso Vicente Quesada, que le llamaba edad media al periodo que mediaba entre esos felices años de Rivadavia, supuestamente felices años de Rivadavia, cuando se inauguró la Universidad de Buenos Aires, y la generación del 80 y Caseros. Entre Rivadavia y Caseros hubo un periodo oscuro que fue la época de Rosas. Eso se le llamó la edad media en la historiografía, digamos, liberal. Pero si avanzamos un poco más en el tiempo, en la época que nos ocupa a nosotros, que es la década del 30, hubo otra edad media. Ese periodo también oscuro, que se le ha puesto el mote de década infame, que mediaba entre esos dos gobiernos populares, iba a decir populistas, pero no quiero meterme en controversias actuales. Entre esos dos momentos, el gobierno radical y peronista, hubo una década y media, ¿no?, de muchos cambios, porque uno está acostumbrado a escuchar siempre lo que le han enseñado en la escuela, ese periodo oscuro del golpe de Estado fascista de Uriburu, pero en realidad fue un periodo muy rico, con muchos matices, porque no solo estuvo Uriburu, ¿no? No solo estuvo Uriburu, sino después vino Justo, que muy distinto Uriburu, quería promover justamente la alianza con las democracias liberales, ¿no? Después va a morir tempranamente y va a venir el golpe del 43, y entonces no nos aliamos con las democracias liberales, sino con las otras, con los otros gobiernos. Entonces a eso le llamamos también década infame. No digo que esté ni bien ni mal, digo a lo que le llamamos década infame, por ese famoso artículo de un periodista del año 46, 45-45, que le puso ese nombre a esta época. Bueno, ¿qué pasó en la llamada década infame? Pasaron muchas cosas, entre ellas que se edificó la inmensa mayoría del patrimonio religioso argentino, ¿no? Momento de la primera movilización de masas, también fue una época profética, porque empezaron las movilizaciones de masas, surge Santiago Copelo, ¿no? Surge Santiago Copelo con mucha fuerza, luego de haber una controversia de a qué arzobispo de Buenos Aires elegía, porque ustedes saben que hubo el cargo vacante durante mucho tiempo en la época del Vear, y al final, después de mucha discusión, se resuelve el asunto, y luego se elige a un obispo, digamos, que tenga fama de apolítico y gran administrador, como fue Copelo. Entonces surge Copelo, pero fíjense lo que hace Copelo cuando asume, empieza a ser como una especie de culto a la personalidad, que ese es el motivo por el que me llevó a Europa a hablar del culto a la personalidad a través de medios que no son como hoy la televisión, las redes sociales, la radio, ¿no? Los populistas de la segunda mitad del siglo XX utilizaron la radiofonía, utilizaron luego el cine, la televisión, los dictadores que ustedes ya conocen. Pero antes de que existe la radio y la televisión, fíjense lo que hizo Copelo, ¿no? Utilizó la vidriera, utilizó la medalla, utilizó la heráldica, ustedes van a empezar a ver escudos del cardenal Copelo por todos lados, ¿no? Empezó a utilizar la gráfica, ¿no? Y entonces empezó a mostrar, ¿no? Con esa actitud de distribucionista, ¿no? Que va a anticipar la llegada de lo que después van a ser los años del peronismo. Esta es la época que estamos analizando y la que le llamamos edad media. Y que hay muchos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando... Yo me formé en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hice mis posgrados en Arquitectura, pero no soy arquitecto. Entonces, cuando fui a la Facultad de Arquitectura, me decían que la arquitectura religiosa del siglo XX no tiene importancia, es irrelevante. Ustedes mismos en el Diccionario de Arquitectura del diario Clarín van a ver que dice la arquitectura religiosa del siglo XX no tiene importancia, es irrelevante. Entonces, uno cuando investiga, tiene que ver si esto es verdad, ¿no? ¿Para qué uno investiga? ¿Para seguir repitiendo como loro lo que viene de antes o para tratar de discutir y ver? Entonces, ahí nos dimos cuenta que justamente, por lo menos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, el inmenso patrimonio arquitectónico-religioso que tiene nuestro país es del siglo XX y es de esa época oscura o pretendidamente oscura que es la que media entre la década del 30 y la primera mitad de la década del 40. Acá ponemos el caso del momento auge de las nuevas parroquias diseñadas por Carlos Siria Caumasa en la Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, que para otra charla ustedes van a poder apreciar como la iglesia formó tejido urbano, porque Copelo no era ningún tonto. Le decía a los donantes, donen bien terreno para la iglesia, así los lotes de alrededor se van a cotizar más. Entonces empezaron a formar los barrios gracias a las iglesias de masa. En fin, yendo a lo nuestro, que venimos a hablar de arquitectura neomedieval, fíjense ustedes, el 88% del patrimonio religioso, si tomamos como muestra a Buenos Aires, el 88% es del siglo XX, ¿no es cierto? De los cuales el 40% tiene que ver con estéticas neorománicas, que es otra época olvidada, porque también se dice que todo es neogótico en cuanto a lo medieval y poco hay escrito sobre lo neorománico, creo que nada sobre la arquitectura neorománica. Pese a que, como decimos, el 40% de nuestro patrimonio, e incluso hay una gran influencia en la impronta despojada del interior de la Catedral de la Plata, que tiene que ver con esta estética románica más que gótica. Otra cuestión interesante, bueno, yo no quiero insistir en la cuestión, que la primera mitad del siglo XX fue muy importante en cuanto al desarrollo de nuestra arquitectura religiosa. Bueno, fíjense la importancia de la Edad Media. Entre nuestro pasado neoclásico italianizante del siglo XIX, tenemos las vanguardias del siglo XX y en el medio, ahí aparece la estética neomedieval. De manera tal que la Edad Media en nuestro país, lejos de ser retrógrada, fue el puente entre el eclecticismo del siglo XIX y la vanguardia del siglo XX. Entonces, ahí, en este cuadro, que espero que se entienda algo, si no, ustedes lo van a poder ver en video, este cuadro esquemático nos marca la transición de la etapa del eclecticismo del siglo XIX a la vanguardia del siglo XX. En el medio, la arquitectura neomedieval, de lo cual la Catedral de la Plata es un momento clave. ¿No es cierto? Bueno, más allá de esta cuestión de determinar que lo medieval en nuestro país, lejos de ser retrógrado, marcó el puente hacia la vanguardia. Podríamos hacer un análisis de esta línea de tiempo para entender que nuestra arquitectura religiosa es atípica también en Argentina. Porque cuando, en este mismo momento, uno de mis maestros de la Facultad de Arquitectura está dando una charla en Capital Federal, si no venía, que es el arquitecto Bocelli, sobre la arquitectura del pretendidamente llamado barroco hispanoamericano. Así que competimos en público. Mucha gente está allá, porque coincidí. Eli iba a venir en el micro y se dio de baja a Bocelli, le decía a Esteban, por esa razón. Bueno, es muy difícil definir nuestra arquitectura colonial, más en el Río de la Plata, porque ¿qué tiene de barroco? Poco. Pero no, no es tema de esta charla. Lo que quería avanzar para comentarles la atipicidad de nuestra historia de la arquitectura religiosa. Desde la época colonial, el periodo de la independencia, donde se privilegia, porque nuestros próceres tenían ideas muy vinculadas a la Revolución Francesa. Entonces, estéticamente, era inevitable que la estética de la Revolución Francesa, que era el neoclasicismo, la propaganda de la Revolución Francesa se utilizó la estética neoclásica. Como bien lo investigó un gran experto acá de La Plata, que es Fernando Aliata, la fachada de la Catedral de Buenos Aires. Tiene un trabajo magnífico que les recomiendo que se llama La Ciudad Regular. Bueno, llegamos, el periodo de la independencia, vamos a llegar al fin del siglo XIX, a esa época de esplendor de la Argentina, esplendor económico y migratorio, que es la generación del 80, después de Caseros, donde se va a imponer la estética del neogótico. ¿No es cierto? Neogótico en el resto de América Latina también, porque ustedes saben que pocas iglesias superan en altura a la Catedral de La Plata, entre ellas, en Quito, hay una catedral neogótica, ¿no es cierto? La de Nueva York. En fin, se pone en boga el neogótico. ¿Por qué? Mucho tiene que ver también con esta época de esplendor económico que se vivía en el mundo, porque ya se le ha llamado que es el periodo de la llamada Segunda Revolución Industrial, fin del siglo XIX. Ese esplendor se quería asimilar al esplendor de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media fue lo que va a anticipar la llegada de la modernidad, con el crecimiento de los burgos, de la burguesía. Entonces, aparece esta empatía entre el neogótico y ese esplendor económico. Entonces, vamos a tener iglesias neogóticas en una etapa muy importante que también el arquitecto Alberto de Paula, que tantos años dirigió el Instituto Busqueazo, investigó en los templos protestantes que van a utilizar el neogótico, como Ofelia Manzi también va a investigar mucho esta cuestión del neogótico también en las nuevas comunidades. Y en ese momento, fin del siglo XIX, cuando empieza el auge de la arquitectura neogótica es cuando surge el proyecto de la Catedral de la Plata. Pero avanzando en el tiempo, entrando a lo que yo pongo como una siguiente etapa, que es la Argentina del Centenario, donde ya el país estaba ocupado por inmigrantes como todos nuestros abuelos, el 70% de la gente en la Ciudad de Buenos Aires hablaba otra lengua, no hablaba castellano. Entonces surge en la Argentina del Centenario este nuevo eclecticismo, pero no